¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos siguen desde cualquier rincón del mundo! Los anfitriones cuentan con ventaja en la carrera por hacerse un sitio en la final a la vista del resultado parcial y el escenario del partido de hoy. Pero hablamos de factores que son muy cambiantes, por lo que la eliminatoria no está ni mucho menos decidida. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? ¡Gracias! 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 Repetir la actuación de los primeros 90 minutos bastará para el conjunto local, pero les toca hacerlo frente a un oponente que no va a especular y que espera no fallar en esta fecha tan señalada! Sí, creo que teniendo todo eso en cuenta resulta complicado no ver que disponen de una ventaja más que evidente. Seguro que si son capaces de evitar la tentación de verse clasificados antes de tiempo, conseguirán el objetivo. Tengo esa sensación. El resultado global es lo más importante. Todo lo que venga después lo recibirán con los brazos abiertos. ¡El partido está en juego! ¡Gracias! El Sevilla llega a casa sano y salvo a sabiendas de que hizo bien los deberes tras ganar en la ida. Puedo decir sin miedo que ya tienen un pie en la final. La duda que nos corroe es ¿harán los deberes? ¡Han atajado el peligro! Ventancur. ¡Lucas Moura! ¡Qué derroche físico está mostrando! La manda arriba. Tienen la oportunidad de contraatacar. Buen pase en profundidad. ¡Buena entrada con determinación! ¡Balón templado! Es verdad que esto es solo el principio, pero lo que llevamos de encuentro ha sido soporífero. ¡Parece que sale de esa! ¡Busca la forma de pasar! ¡Llega la ocasión! ¡Se le ve frustrado! Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. ¡Balón en largo! ¡Riveri! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! Vea el espérico hacia el corazón del área. ¡Avanza por el centro! Son Genmin. Si acaban de sintonizarnos, les alegrará saber que no hay goles todavía. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Bentancur. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Decide mandarla hacia adelante. ¡Ya no hay! ¡Consigue salir! El arquero atrapa la pelota. Moura. Balón para arriba. Balón para Kane. La manda bien lejos para alejar el peligro. Bentancur. Busca una buena jugada. Trata de irse de su marcador. Bentancur. Riveri. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Ya no hay! Y se encarga de poner el balón en la banda. Buscó el remate por la cabeza. ¡Se cuela a la portería! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para evitar una jugada de contravolte. ¡Ya no hay un testimonio el tramo! ¡Ya no hay un efecto de Corintios! ¡Se ponen por delante! Y los enemigos de Corintios. Y los tenemos!" Oh, se han puesto a su rival Quiere jugarla rápido hacia adelante Optan por retrasar esa pelota Un pase realmente fuerte hacia arriba ¡Santi Cazorla! ¡Ya no sale! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡La sacó la defensa! ¡Torner! ¡Vaya paseíto que se ha dado la pelota! ¡La manda arriba! Y con esto se acaban los primeros 45 minutos de esta semifinal Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival El Sevilla Enfila el partido por la mínima En conjunto una buena primera parte y ventaja en el marcador Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo El Sevilla El Sevilla va un gol por delante Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas ¡Ahí va el pasquen! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡Balón en largo! Los atacantes tenían varias opciones ¡Pero él se ha ocurrido! ¡Gain! ¡Ha entrado! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular! ¡El Tottenham no se ha rendido! ¡Y ha conseguido su objetivo! Fue increíble como la pinchó La controló y fusiló con la calidad que le caracteriza Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar Pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería Es que no me lo creo Ahí van los cambios que estábamos esperando Sexta Abregas Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba seguro Vamos a ver bastante movimiento en la delantera Ahora la diferencia se reduce a un gol Tenían que marcar pronto la reanudación y lo han conseguido Así que ahora tienen que ir a buscar el empate Ya no está ahí La controla Cazorla Decide jugarla atrás La pelota encuentra... ¡Remate de cabeza! No ha sido el mejor remate de cabeza Hombre, se buscó bien la posición para rematar Pero la verdad es que no lo hizo bien Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival Vio el pase que además era muy claro Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada La ha dirigido de maravilla Ahí volviendo ¡Y entra el balón! ¡Recopera la ventaja de nuevo! ¡Ha sido un gran cabezazo! Para lanzarse así hay que echarle valor, pero ha logrado su objetivo Y una nueva sustitución poco después de la anterior Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Y la ventaja ahora es de dos goles Bueno, bueno, bueno Esto ha cambiado la dinámica por completo Ahora los aficionados los alientan para que cierren el partido Aitor García La juega hacia la derecha Dentro del área Decide mandarla hacia adelante Avanza por el centro ¡Pueden tener una buena prueba al disparo! ¡Buen balón! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias Solo ha faltado una mejor finalización Aitor García Comprobando en sus carnes Lo que es un marcaje al hombre Bueno, es que es lógico que tienen que haberlo frenado ¡Cabetea en pancha! ¡Está en el área! ¡Oportunidad de nuevo! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Qué buen balón adelante! ¡Cambia el juego a un compañero desmarcado! Sergi Samper El Tottenham tiene suficientes hombres en el medio campo Como para invadir Normandía Bueno, la idea, de hecho, es evitar que el rival los bombardee con balones aéreos En estos casos, cuantos más, mejor ¡No! Si no digo que no, ¿eh? ¡Pase genial! Defiende a la desesperada ¡Santi Cazorla! ¡Está en la ocasión clara! ¡Despeja como puede! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Buena salida! ¡Buen balón para Zongenmin! ¡Pasan a la alternativa! ¡El Sevilla trata de... ¡Y aquí está! ¡El pitido final! ¡Ha sido una victoria psicológica y también mucho más! ¡Han ido creciendo a lo largo de toda la competición! ¡Y ahora están en la gran final! ¡Antes de marcharnos! ¿Cuáles son tus impresiones? Este ha sido el penúltimo escollo en el camino, ¿eh? Pueden estar satisfechos, seguro La final, ojo, va a ser a todo o nada Vamos a ver si consiguen ganarla Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal Muchas gracias, señor Martínez